Bienvenidos a un nuevo vídeo de vestirse para impresionar, Dress Twin Press, el mejor juego de moda de todo Roblox donde podemos elegir nuestro mejor outfit, y en el que por supuesto os traemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos los nuevos códigos y nuestros desfiles, estarme atentos al vídeo porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios si a la hora de votar sois legales o votáis solo con una estrella para conseguir ganar. Pues sí chicos, estamos en un nuevo vídeo de vestirse para impresionar, Dress Twin Press. Y como veis tenemos ya el desfile de moda, fijaos aquí pone glamping but with glam, o sea hay que ser glamurosa pero sin glamour, un poco complicado. Como veis aquí la gente se pone sus mejores outfits para conseguir la mayor puntuación y conseguir ganar la ronda. Seguro que os gusta la moda y os lo curráis muchísimo. Como veis la gente se pone super glamurosa, super elegante. Sin duda es el juego rey de la moda de todo Roblox. Menudos trajes, menudos outfits que lleva la gente. Que elegantes se ponen. A vosotros, ¿cuál os gusta más chicos? Bueno, bueno, menudas poses que nos hacen. Y ahí venimos nosotros nadando como una sirena. Di que sí, somos diferentes. Y hemos sido impresionante, he sido el más votado chicos, no me lo puedo creer. Acabo de ganar la competición siendo el más votado. Pues no está nada mal para empezar. Esto sí que no me lo esperaba. Que queréis vosotros también conseguir esos trajes especiales. Que queréis tener el mejor outfit de todo Roblox. Que queréis destacar entre los demás. Pues no os preocupéis, porque para eso estáis en el canal adecuado. Para eso estáis en Roblox EPS. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox EPS. El canal de los códigos y gameplays. Donde todos nuestros códigos están probados, están validados. El mismo día que subo los vídeos. Como podéis ver, el juego ha sido actualizado hoy mismo, 31 de agosto. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego, nos vamos aquí a la izquierda donde pone CODE. Como veis en el vídeo anterior, conseguimos todos estos trajes exclusivos. Pero no os preocupéis, porque tenemos códigos nuevos y además os diremos los códigos que todavía siguen activos. Y el primer código nuevo que tenemos, TEKI OZ. Tenéis que escribirlo tal cual lo veis aquí chicos. Canjeamos y acabamos de conseguir este super bolso glamuroso. Ahí tenemos el código de LIAHASHI. Y canjeamos y acabamos de conseguir esta sudadera y estos pantalones, todo muy a juego. También tenemos otros códigos nuevos que no canjeamos en el vídeo anterior. Tenemos el código de LANA, donde podemos equiparnos con estos tres atuendos, todos muy de lana. Tenemos el código de LANA BOW. Que si lo canjeamos, tenemos aquí esta pajarita muy acorde para vestirlo con el anterior regalo. También tenemos el código de KITI UUHH. Que si lo canjeamos, conseguimos este gatito tan mono. Y además, seguimos teniendo activos los códigos de LABOOTS. Ya canjeado. SUBM15CY. Ya canjeado. ASLINE BOWS. 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 Crick, Fashion y Bella Lasley. Como veis todos los códigos activos a día de hoy, 31 de agosto chicos, así que si os han gustado los códigos no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para que no se os inspiren. Y si ahora queréis seguir disfrutando con el juego y nuestros desfiles de moda, seguirme atentos al juego porque vamos a desfilar y tenemos el tema etereal. Lo he buscado y esto dice que es algo de ligero celestial. Pues a ver cómo nos vestimos en plan celestial. Vamos a ver, yo creo que este vestido parece más glamuroso. Vamos a ponernos este bolso y yo creo que si el lacito también queda bien. Luego por aquí también podemos obtener otros vestidos. Mirad, este tampoco queda mal. Otra falda. Pues me quito el vestido. Uy, ahora necesito ponerme algo abajo. Pues esto no me queda nada bien chicos. A ver, fuera vestido, fuera, fuera. Bueno, esto queda un poquito mejor. Vale, necesito unos zapatos. Vamos a ver estos zapatos. Vale, bien. Yo creo que estamos yendo un poco a acorde. Vamos a ver ahora por aquí el que tenemos el lacito. Vamos a ver, el lazo detrás. Pues yo creo que así no está quedando nada mal. Mira, ese traje de sirena me suena. Seguro que tú has visto mi vídeo para conseguir el código. Pues nada chicos, estamos ya preparados para el desfile. Así, como vemos, esta va bastante celestial. Tiene hasta unas alas. Venga, este me gusta. Vamos a darle tres estrellas. Mira, este soy yo. Este me suena. Quiero que me digáis cómo consigo ponerme una cara normal porque estoy un poco gris y también he visto que se puede poner como chico para cambiarse a chicos. Venga, vemos por aquí tenemos otra princesa. Esta es un poco menos celestial a mi gusto. La vamos a dar solo dos estrellas. Bueno, pues esta de celestial creo que tiene poco. Así que esta es más bien futurista. Nada, esta no va acorde con el tema. Vale, esta se puede decir que sí. Lo que no sé si esta está en el lado bueno o en el lado malo del cielo. Venga, por lo menos lo ha intentado. Tiene pinta. Vamos a darla tres estrellas también. Y aquí tenemos a quien que viene de sirena chicos. Esto me suena con el traje así. Gané yo antes la partida anterior. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Pues sí, al final son las que más iban con la temática. Pues nada chicos, si os han gustado todos los códigos que os hemos dado y habéis disfrutado con los desfiles, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún estáis suscritos al canal, aún a la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros. Y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox.